la cámara estamos grabando el tercer video de la posada, ahí está Luis Moreno, quinto seguimos grabando, sigue la gente alimentándose voy a ver si grabo el tercer videito en cinco minutos vamos a andar todos juntos pero debe de ver la gente debe de ver que todos se van a cumplir no todo es posible ella les puede enseñar cosas que les puede enseñar ella y cosas que usted es el tercer video de la posada en la posada del partido del trabajo se encuentran representadas desde Morena y del partido verde ecologista de México se encuentran en esta mesa aquí donde se encuentra la ex diputada Betty Roble y futura senadora de la república y las encuestas las favorecen nuestro amigo con gran y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Seguimos grabando aquí en la posada del Partido del Trabajo, donde se encuentran la mayoría de sus prospectos candidatos. Se encuentra el amigo Pedro Carrasco, su amigo Marco Durlán, la señora Ingeniera de Pirobles. ¡Gracias! Estamos por cumplir 5 minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!